Ok. Bueno, soy estudiante. Hay muchas ventajas de ser estudiante. Ay, qué bien. Mira, aquí, o sea, ves, ¿cómo se llama? Yo lo que hago es primero mapearlo en Funeletix, ¿no? Utilizando aquí todo esto y todo lo que, todos los workflows, todas las campañas, todo, les pongo el nombre, ¿no? Aquí, 007, ta, 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 ¿no? Eso yo lo aprendí de Bent, Bent Singh, de Stanley. Y otra, y bueno, apenas el customizer de Tom, no sé si lo conozcas, Tom Bristol, nos dio un código para que todos los formularios, toda la información de formularios, se pase a los custom values. Mira, aquí dice custom values, precio, consulta. Este es el lead value de una oportunidad. Entonces, yo les digo a los dentistas, ¿sabes qué pone todos los precios de todos tus servicios aquí? Planqueamiento, braques, endodoncia, implante, ¿no? Resina, limpieza. A lo mejor ahorita tú lo que estás haciendo es pides esa información y luego tienes ahí personal que lo mete a custom value, ¿no? Si es que estás utilizando los custom values. Luego tenemos los funnels. O sea, para los funnels, yo lo que tengo custom values, logo, teléfono, el otro teléfono, horarios de operación, ¿no? Y aquí pueden ver en vivo la página, cómo se ve. Y tengo un video explicativo, obviamente, y los colores, los colores de también el funnel. Mira, vamos a ver. Si lo vemos aquí en vivo, estos son los colores, el header y el botón. Esto igual se lo copia a este event. Él tiene eso, ¿no? Los colores y este botón, ¿no? Que es moradito. Y eso yo les digo, busca esos colores aquí utilizando CSS Gradient, ¿no? Sí. Ya le di control F5. Pero bueno, eso para todos los custom values, se mapean los formularios, se mapean directamente a tus custom values, ¿no? Las opiniones, los videos de YouTube incluso, ¿no? Aquí. Creo que no se puede ver así en grande. Pero bueno, acá tienen que entrar a YouTube. Yo les digo, tienes que hacer un video de una vez que te llenen el formulario, pues decirles gracias, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, les digo, jala, jala el... ¿Ves aquí? Si alcanzas a ver, como dice, insertar video de... Este es el de YouTube. Sí, sí. Y te pasa en el... Ajá. En este... Lo meten aquí. Lo meten aquí. Y esto, ya cuando lo vean en vivo, va a aparecer el video de YouTube. Mira. Ya veo. O sea, ya tienen aquí y ya se mete directamente al funnel. ¿Ya ves? O sea, todo esto es automático. Igual con los correos. Igual con los brackets. Entonces, ahorita yo estoy haciendo esto. Estoy haciendo un snapshot. No nada más hago el snapshot en formato todos tus custom values y de manera organizada, sino que también hacemos una página web donde vamos a meter este código. Donde... para construir... Porque mira, antes yo lo que estaba haciendo, este hice un webinar snapshot. Y este webinar snapshot le pongo aquí, ¿cuál es tu nicho? Y este dice 20 aquí. Y ese 20 está mapeado aquí a la tabla de custom values, el 20. Niche. Ok. ¿No? Entonces, eso es lo que ahorita tienen que hacer. O sea, para esto yo les hago así. O sea, llena tu... ¿Cuál es tu nicho? Y dilo en plural. Entonces, ya está mapeado a 20. Entonces, imagínate. Ya mejor hacemos una página, un formulario y tú lo vas llenando y se va llenando el snapshot automáticamente. Y yo creo que los mejores snapshots son los que no requieren de ninguna intervención manual de los funnels ni nada. O sea, no te metes ni a las campañas, a nada. Lo único que tienes que hacer es meterte a los custom values y ya. ¿No? Esos son los mejores snapshots a mi parecer. ¿Cómo lo manejo acá en pipelines? Me meto a... Por ejemplo, aquí en... ¿Dónde está? Aquí. A cada pipeline le pongo un ID. A, B, C, D, ¿no? Y cada pipeline en email marketing le pongo el número del pipeline y un indicador del servicio. Igual en automatización. Aquí hago... En el Océano, por ejemplo, aquí le pongo D, A, ¿no? De cada campaña. Esa es una forma de organizar igual los formularios. A los formularios igual les pongo lo mismo, ¿no? Y, o sea, como tal, esa es la forma en la que ahorita yo estoy organizando mis snapshots. Si tú tienes alguna idea de snapshot, lo podemos ir haciendo y pues grabando el estudio de caso. Pero así es básicamente como yo lo manejo. O sea, cada cosita tiene un ID. Ese ID se está mapeado a todo el... ¿Cómo se llama? A los formularios, funnels, todo eso. Y también hacemos una pequeña tablita. Y esa tablita la convertimos en un formulario. Y lo metemos aquí para que se mapee directamente a los custom values, ¿no? Del formulario, los custom values. Entonces, tú ya les puedes dar acceso a tus clientes y los clientes lo llenan. Y eso les da también una sensación de victoria, ¿no? También, yo lo que estoy ahorita haciendo es un SOAP Opera Snapshot. SAS Opera Snapshot. Que vamos a hacer un servicio. Yo ahorita estoy lanzando un programa de 30 días para automatizar tus ventas de brackets, de ortodoncia. Ah, ok. Ese es mi SAS. 97 dólares para automatizar tus ventas de ortodoncia. Yo creo que esto se puede hacer para cualquier tipo de nicho. 30 días para automatizar un servicio. Y hacemos un snapshot donde vamos a hacer los SOAP Opera E-mails de Russell Bronson. Y tú ya, y les das acceso a los, a tus clientes a esta página y van a ir llenando todos los formularios y van a tener su SOAP Opera Snapshot. Ok. Y se puede vender como un SAS. Y se puede vender como un SAS. Además de los SOAP Opera E-mails, tenemos autoresponders. Google Maps, Instagram, Messenger, WebChat. O sea, todo eso es tráfico orgánico para los, para tus clientes. Clientes, sí. Esto de diagnóstico virtual es como un formulario. Y ese formulario es un opt-in. El opt-in envía las secuencias de 5 correos, 5 SMS, informando al cliente. Y les pedimos que hagan 5 videos sobre ese servicio en específico. Ese es mi, ese es mi SAS, literal. Ok. Wow. Muy, muy bien. Si no lo había visto de esta manera y este... Yo, yo, yo tuve esa idea de, de este... Pat Deceno. Pat Deceno dijo, vamos a hacer diferentes features, diferentes... Sí, bueno, diferentes features del software y los hacemos en un snapshot, en un SAS. Y vendemos nada más esos features. Solo vender un feature. Aquí yo es lo que estoy haciendo. Programa de 30 días automación a tus ventas de ortodoncia. Y listo. Ok. Muy, muy bien, fíjate. Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Perdón? Está interesante. Muy interesante, la verdad. La verdad que me dejaron...